Rambi Record, Jopi Popi de 3-3 Wonka, visite dioses chan-chan-chan. Me me gusta que no te gusta perder y por eso yo siempre gano. Por eso yo siempre gano, niña. Que destruiste con los pies, lo que construiste con las manos. Se nos va pelazo, yo traje fulano. El descore sea como quiera. No sabes jugar de mano, eh. Bate de esa nube que la veo hasta. Yo no te necesito, tú no me haces falta. Conmigo es por gusto, soy el mando gata. Pa' que la vayas, si quieres, se basta. Y bájate de esa nube que la veo hasta. Yo no te necesito, tú no me haces falta. Conmigo es por gusto, soy el mando gata. Pa' que la vayas, si quieres, se basta. Ay, dime cómo lo lograste. Camina, 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 camina. Ay, cómo lo lograste. Esa carita que pusiste, fue palito que me echaste. Ay, cómo lo lograste. Cómo lo lograste, niña. Tú dime cómo lo lograste. Tú dime cómo lo lograste. Oye, que tú tienes que verte. Cómo tú te pones, cómo tú cerraste. Y se está haciendo la que tiene toda comida completa. Que tú estás culo de todas. Se hace la mickey, pero le gustan los rapas. Anda muy en esta monta, el suyo y peta. Y cómo lo lograste. Tú me tragaste. Tú, tú eres la cara que me parte. Tú en el arco del museo, porque tú eres cárter. Cómo lo lograste. Camina, 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 camina. Cómo lo lograste. Ay, cómo lo lograste. Agua, 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 agua. Eh, eh, eh. Mami, cómo lo lograste. Cómo lo lograste, niña. Cómo lo lograste, niña. Tú dime cómo lo lograste. Dime, cómo lo lograste. Cómo lo lograste. Dime, cómo lo lograste, como fue que trajaste. Hola, cómo tan extraña, mami, que me enamoraste. Tú lo hiciste tita por amor al esteja. No sé si fue tu cara o un palito que me echaste. Dime la géta. Dame los dos de esa gira. Y, pate esa nube que la veo alta. Y si estás muy alta, ¿por qué pasa ahí? Pate esa nube que la veo alta. Yo no te necesito, tú no me haces falta. Conmigo es por gustoso, llamando gata. Pa' que la varilla si quiere se parta Dime, ¿cómo lo lograste? Camínalo, 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 qué, 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 qué Ay, ¿cómo lo lograste? Fuego pa' que le, fuego pa' que le, fuego pa' que le Mami, ¿cómo lo lograste? Camina, 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 camina Tú dime, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lo lograste? Qué madera, qué madera Angelito, esa pesada no la calculo No la calculo, no la calculo Dile que el huevito de mano, Diddy Te dime, mi mamá, no canta, no canta, no canta Pa' que la varilla se borrobe Pero que nunca se parta, se parta, se va a hacer Dime, ¿cómo lo lograste? Ay, ¿cómo lo lograste? Mami, ¿cómo lo lograste? Camina, 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 camina los otrates Tú dime, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lo lograste? Pálido que me echaste Pálido que me echaste Pálido que me echaste Agua, agua, agua Ya, hay algo de fin, fin Dime, ¿cómo lo lograste? 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 Tú me enamoraste, pero esto es gusto porque Ya tú lo que lleve es rap Y ahora te voy a dar de la esencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!